Hemos logrado mantener los cinco días de clase durante todo el año escolar en los distintos, los 25 centros que componen esta zona y eso es un gran logro porque en esta situación que nosotros tenemos, la situación que presentan las familias y las comunidades, es un gran reto. Hay tantas situaciones adversas que repercute la asistencia de los estudiantes. Hemos mantenido una asistencia estudiantil del 98%, altísima, muy alta. Nosotros tomamos el mes de junio como el mes de la línea base, de poder decir aquí cerramos porque hasta allí tenemos la presencia de los estudiantes. Entonces, bueno, el 98% nos arroja esa, pero eso ha sido un constante atención, ver cuando los estudiantes presentan algún tipo de dificultad para ir al centro, acompañar todo ese proceso con la familia para que asistan. Tenemos un protocolo de atención en esos casos donde los niños no pueden llegar. Y tenemos también un porcentaje de asistencia de los docentes del 96%. Ese 4% que no está asistiendo o que no ha asistido durante todo el año ha sido producto de situaciones de enfermedad y en algunos casos de enfermedad de su familia, de sus hijos.